Ay, mira, dice Nes Miranda. Hola, Mitch. Hasta gripado te miras, te decía. Muchas gracias, 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 gracias. Querido público hermoso. Seguimos con más información. Ay, eso está bien fuerte porque fíjense que ayer Federica Quijano, integrante de Cabá, subió un video que, híjole, sí te hace ser empático con ella. Acuérdense que Federica adoptó a sus dos hijos, a María y a Sebastián. Bien, resulta que Sebastián cuando cumple tres años, Federica se da cuenta que Sebastián tiene autismo. Es por eso que ella se dice llamar mamá azul, porque así es como se le dice a la mamá. Por lo que me dio ayer estudiar, que así se le dice a la mamá que tiene un hijo autista, mamá azul, ¿no? No quiero entrar tanto en detalle, pero bueno, así es como se llama ella. Y la cosa aquí es que estaban, estaban ahí y de repente Sebastián como que entró en una situación en la que se puso un poquito inquieto y le mete un cabezazo a esta Federica. Obviamente, sin afán de lastimar a su mamá, es una reacción que él tuvo por la situación que tiene. Y así fue. Pero bueno, Federica le lastimó el brazo, incluso tiene una tendonitis, no le rompió el tendón afortunadamente, pero sí está muy lastimada. Está incluso con venta y todo. Y explica, o sea, es lo que yo ayer en el video, se los juro que con ganas de abrazar a Federica, porque dices que entiendo que es esta situación, pero a la vez estoy muy enojada con él, pero no se lo puedo reclamar porque sé que no lo hace con intención, porque son sus reacciones. O sea, en verdad, sí nos deja pensando mucho y en verdad es muy aplaudible que Federica haga frente a la vida con estas situaciones. Eso habla de la gran mamá que es y cheque nada más todo lo que dijo. Es increíble y que ves a tu hijo, a los ojos y te corresponde y te ve y te abraza y te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá. Y hay otros días como este, días como estos que crees que no, no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido van para atrás todos. Y es una lucha constante de sentimientos y de retos. Hoy, por ejemplo, la parte física te duele. Evidentemente me duele muchísimo el brazo, pero me duele más, muchísimo más el alma, me duele más el corazón. Me duele más de repente ver tan lejos a mi hijo, sentirme como tan ajena a lo que está sintiendo. Y eso duele más, por eso hoy quiero agradecerles a todos ustedes por sus mensajes llenos de amor, llenos de buena vibra. Y pues cada uno tiene, yo creo que cada uno tiene su propia batalla. Las de las personas azules, tenemos cada uno a la nuestra, porque ningún paciente con autismo es igual a otro. Entonces hay veces que no sabes por dónde ir y solo les quería agradecer todos estos momentos, en este momento en el que, que se vale, que estoy tan enojada con él, estoy furiosa con él. Y se vale, y también entiendo que tiene una discapacidad. Pero aunque sé que tiene esa discapacidad, evidentemente no deja de dolerme, o no dejo de responder de una manera humana, con coraje, con así, como, ¿por qué? O sea, ya sabes, cuando él ni siquiera se está dando cuenta que me está lastimando así. Y al rato se da cuenta y se siente mal, porque sé que lo entiende y sabe que le pegó a mami, sabe que, entonces... Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí estamos viendo a Federica, quien desgraciadamente pasó por esta situación. Pues al final del día, chicos, yo no me gustaría opinar, porque a pesar de que yo no soy papá, ¿verdad? No soy papá, y menos cuando se trata de que ella tiene un hijo con esta condición. Entonces, me veía yo muy tonto, diciendo, ay, Federica, pues deberías de hacer esto, deberías... No, pues, soy el menos responsable. Fíjense, el menos indicado, más bien. Fíjense, el otro día, Yuri estaba dándole una entrevista a un... Creo que es coaching, pero tiene unas entrevistas padrísimas en su podcast, que se llama Nayo Escobar, que me encanta lo que hace. Fíjense que ella dice, ya ven que el esposo de Yuri es pastor, y pues Yuri, como esposa de pastor, tiene que dar consejos a las mujeres, a las esposas, a las mujeres y a las mamás. Pero Yuri decía, es que ¿cómo iba yo a dar consejos de mamás si yo no soy mamá? Entonces, cuando llegó Camila a su vida, pues ya pudo como dar esto, porque si le decían, pero ¿tú qué consejo me vas a dar si tú no eres mamá, Yuri? Y pues, sí, es cierto. Entonces, ¿yo qué le puedo decir a Federica? No, al final del día, ella sabe meramente cómo lleva la situación, y también el que se desahoga una mamá es muy válido. O sea, el otro día también satanizaron a Nurka porque dijo que sus hijos eran unos paráticos. Creo que Nurka, en la intimidad con una amiga, estaba desahogándose y quejándose. Pues, Nurka es bien chambeadora, sí, podremos decir que es una irreverente y vulgar, y lo que digan y manden, pero la mujer es bien trabajadora, y en ese momento, a ver que sus hijos no son trabajadores, bueno, en ese momento creo que hablaba de Kiko, no quiero, porque Emilio trabaja también, hay que decirlo, es bien chambeador, y Romina también, son bien chambeadores. Pero algo de Kiko, de unas farmacias que las perdió porque no las trabajó, pues claro que se frustran, y claro que las mamás, así como los hijos, a veces con los amigos nos quejamos de nuestro papá, no hombre, es que mi mamá se pasa, porque es bien regañona, es bien, no hombre, mi papá exagera un chorro. O sea, como los hijos también nos quejamos de los papás, creo que también los papás tienen derecho de quejarse de los hijos. ¿Tú crees que no batallan con nosotros? Por supuesto, y con las amigas, y con los amigos, y con los compadres. No hombre, es que se pasa, no sé, niche, porque fíjate que, ay no, este, no sé, este, no hombre, se la pasa viajando y no toma conciencia, no sé, cualquier burrada, este, pues tienen derecho, yo creo que también a quejarse. Entonces, este, pues bueno, ahí está, vamos a leer algunos de los comentarios que opinan, querido público, del tema de Federica. Mira, dice Karen Luna, soy mamá de una joven autista y tengo experiencia con niños y no son golpeadores. O sea, yo según yo, no, o sea, yo, no, lo que yo entendí, no sé, no es que el niño fuera y le pegara, es que algo pasó, que el niño estaba como, como, y que Federica por, por ir con él, el niño, o sea, el niño, o sea, digamos que el golpe cayó mal. No es que el niño fuera con intención a pegarle a Federica, fue lo que yo entendí. O sea, yo estoy de acuerdo con eso contigo, estos niños no son golpeadores. Algo pasó que se puso mal y Federica en el afán de ayudarlo, pum, le pegó, es como si yo, este, estoy jalando algo y que quiero, quiero destapar y viene alguien y me ayuda y al momento que viene alguien, pum, se destapa y le pegó con el, con, con las manos en la cara. Así es lo que yo entendí que fue, pero bueno, cada quien. Dice por acá, este, mi respeto para esas madres que tienen niños con esa condición, dice Andy Power 78.